muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todos tipos de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de royal tip y es que tenemos malas noticias es que la fantástica promoción que tenía ha cambiado de condiciones sigue siendo una promoción muy fácil de completar pero por desgracia no es tan buena como la que había anteriormente vale que en que es royal tip pues es una plataforma de nfts sobre todo el mundo del fútbol de la música ruby entretenimiento y de los deportes vale aquí podemos ver algunos que lo que hacía es que si os apuntaba es con mi invitación verificaba vuestra cuenta y hacéis un depósito de 15 euros os daban un nft gratis que podías vender al momento en el mercado y posteriormente pues podías retirar sin ningún tipo de problema a vuestra cuenta bancaria bueno pues han cambiado eso y ahora mismo para poder recibir ese ngt gratis tenéis que apuntaros con mi invitación verificar vuestra cuenta de positar y 15 euros bueno no sé si hay que depositar 15 euros ponen que hay que hacer un trade vale por lo tanto pues tendrías que realizar una compra por supuesto luego podéis venderlo sin ningún tipo de problema vale en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace si hacéis clic a ese enlace pues lo lleva hasta aquí lo voy a tener que darle a donde pone apuntarse no sé dónde está para apuntarse que no sé vamos a ver si me puedo yo deslogar no encuentro donde salirme de mi cuenta pero bueno es muy sencillo no tiene mayor misterio simplemente le dais a donde ponga apuntarse y listo a partir de verificar vuestra cuenta vale y luego las condiciones como decía es lo que han cambiado y tenéis que realizar el primer trade que no pone nada del depósito antiguamente eran 15 euros pero no pone nada de el depósito por lo tanto a lo mejor pues con el depósito mínimo que no sé exactamente cuál es el depósito mínimo pero bueno realice sea el depósito mínimo y realice es una compra que queráis venís aquí donde pone markets vale realices una compra de lo que queráis y listo podéis comprar algunos muy baratos hay algunos que van desde tan solo un euro por ejemplo este de aquí simplemente por un euro ya tendríamos ya tendríamos en el frente vale una vez que lo hayamos hecho pues recibimos en red guard nuestra recompensa aquí vale como veis yo he recibido algunas son estos los que recibido yo y automáticamente pues podemos venir a donde pone my talents vale y venderlo yo como veis pues ahora mismo tengo uno en venta que sería en este caso este de aquí que vamos a vender y listo y poquito más que añadir la verdad si tenéis cualquier problema bueno luego de decir que a la hora de retirar posiblemente venimos a donde pone wallet le vamos a retirar y listo hay que decir que están pagando sin ningún tipo de problema y nada más si tenéis cualquier problemilla cualquier duda lo que sea como siempre podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y os ayudaré encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós